La mañana del 22 de marzo, Aleida Guadalupe Báez Ochoa y su bebé de solo dos años de edad, Eistin Calet, así como sus padres, Conrado Báez Luna, de 55 años, y Mariana Guadalupe Ochoa Anguiano, de 52, fueron privados de su libertad en la colonia CNOP de Culiacán. Esta familia forma parte de las ocho personas que están desaparecidas desde el viernes. También se encuentran aún sin localizar Jesús Regina Urias Meraz, de 32 años, Iris Joana Larrañaga López, de 32, y Ailín Estefanía Cárdenas, de 18 años. La diócesis de Culiacán hizo este llamado a los grupos criminales. Pero el llamado es a la cordura, el llamado es a la sensibilidad, para que se respete la libertad, la dignidad y la vida.